¿Qué es lo que hace Bailey? Cuando intentamos sacarla, nos arrastra prácticamente. ¿Te arrastra? A ver, ok. Entonces le vas a poner la correa y vamos a salir. Vamos a ver. Vas a salir a pasear, Bailey. Que Dios me libre. Ponle la correa fuerte, porque no se te vaya a tronar. Bailey, no. Sienta. 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 A ver. No, no le digas. Tú, hazle. Así hace. No, no. No, no. A ver, espérame. Aquí me arrastra A ver, camián Camián, a la foto así te cansaste Y este es todos los días Bueno, cada vez que uno quiere sacarla Por eso casi no la saco A ver, vámonos para acá